en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente el sistema de salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Agradece también a www.usinasalud.com.ar Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea. En defensa del ejercicio ético de la profesión. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano. El último domingo, a los 90 años, falleció Carlos Saúl Menem. Fue presidente de los argentinos durante dos periodos. También fue el candidato que obtuvo mayor cantidad de votos en 2003, aunque no le alcanzó para triunfar en un balotaje. Por eso es que se bajó de su candidatura y en consecuencia quedó como presidente de la nación elegido por el pueblo con el 23,5% de los votos en aquel momento, Néstor Kirchner. Lo cierto es que, para hablar qué significó Carlos Menem como dirigente político, pero fundamentalmente lo que fue su gestión, tenemos dos visiones diferentes. En primer término vamos a escuchar a un hombre que actualmente es periodista y que lo fue en su tiempo como periodista deportivo, luego como periodista político, pero que en su momento fue un ferviente militante del Partido Justicialista y en particular de la vertiente que encarnó Carlos Saúl Menem. Estamos hablando de Miguel Ángel Abálsamo, quien de esta manera se refería no solamente a lo que significó Menem como presidente y lo que fue su gestión, sino también algunas cuestiones que tienen que ver con las particularidades personales del riojano fallecido el último domingo. Y lo recuerdo de la mejor manera, yo digo que es parte de la historia de uno, de la historia donde uno le puso mucha pasión a su proyecto, hay que decirlo, con los pros y los contras, con los aciertos y errores, mucha pasión desde su comienzo. En 1980 lo conozco Menem, lo conozco en Tandil, fuimos a dar una obra de teatro, yo asistente de dirección, con el querido Nano Benzal, que era el protagonista de la... Había una salita de 30 personas, estaba Menem con uno de sus hijos, no sé cuál, no me acuerdo con cuál, y su lema. Al otro día vinieron al hotel, tuvimos un cafecito, yo medio sin demasiado interés, fue en 1980. Un año y medio después, mi padre y un grupo de peronistas, un grupo muy chiquito, lo traían de coche, te acuerdas que Menem estaba prohibido, no podían dar demasiados kilómetros, ni hacer encuentros, a un restaurante, el restaurante es desalojado, y yo termino en la puerta del cine para ir haciendo una reunión. Esa fue la segunda vez que les eché la mano y los conocimos. Pero para hacerte rápido, para hacer una gran historia, en el 86, 87 ya por una idea nuestra, armamos la agrupación Menem Presidente, que perduró prácticamente, hasta el 2003 su nombre, el 2003 fue el año donde Menem se baja de la segunda vuelta, y compartimos momentos inolvidables realmente con él, con su historia, familiarmente, porque prácticamente en ese momento era toda mi familia adhiriendo, y después un montón de gente que nos estará escuchando, y que tal vez fueron amigos de él, muchos más conocidos, quiero decirlo, yo te estoy contando de historia nuestra, la mía en particular, pero hay muchísima gente, bueno, porque Menem en eso era muy particular, ¿no? Amigos, cosechaba, gente, militantes, y bueno, era una persona como todo el mundo lo sabe, muy carismática, muy empática, y bueno, en el 88 vino al sindicato gastronómico, en junio, unos meses y medio, dos meses antes de la interna, ante Antonio Cafiero, con tanto del aparato cafierista y nada menos que Coco Necochea, una aventura difícil, digamos, ¿no? Terruño donde el cafierismo predominaba y el intendente Taraborili era el representante. Fue muy gracioso, porque vino, creo que era un sábado a la mañana y llovía, entonces programamos todo para el partido justicialista, para que fuera a dar una charla, bueno, no estaba el hallado del partido, ¿viste? Esas cosas que siempre pasan, entonces no sabíamos cómo entretenerlo a Menem, y vinimos caminando lentamente del partido al sindicato gastronómico, que no era el sindicato de hoy, del primer mundo que tienen hoy, excelente, pasó el chivo, un sindicato con sus carencias, ¿viste? Paredes que se caían, unas cosas que había que limpiar, aprovechamos esos minutos caminando por el centro, que Menem saludaba mucho a la gente, y mandamos a algunos amigos que limpiara el sindicato, pero muy pícaro Menem, entonces lo primero que estaban los medios de difusión, el canal incluido, que tengo una historia con el canal también en la elección de Menem, en la interna, y bueno, y Menem le dice a la prensa, no, me he demorado, como decía él, porque he estado con el intendente Taraborelli durante más de una hora y media que me recibió en su despacho, me ha ofrecido el partido justicialista, pero no lo he querido, he venido a la casa de los trabajadores, en realidad estaba cerrado el partido. Obviamente no había estado con Taraborelli. Pero bueno, son esas cosas de Menem. Bueno, vamos a la interna y Menem Cochea se pierde, dos mil y pico, mil y pico, pero bueno, se gana a nivel nacional, y éramos muy pocos, recuerdo, no voy a hacer nombre porque éramos tan pocos, me voy a olvidar de alguno, pero éramos 20 o 30, y salimos a festejar y elegimos este lugar, la puerta de este canal. Primero porque decían, no vamos a ir a la plaza, si éramos muy pocos, no vamos a ir a la playa. Y vinimos a la puerta del canal, salió el canal, hice unas notas, etcétera, una foto que después les voy a alcanzar porque tiene su historia también, 9 de julio de 1988, y la festejamos en este canal. Y bueno, después tocó la presidencia y gestos de él siempre, porque siempre estuvimos en contacto, ya más que la política nos empezó a ganar el afecto, el afecto que teníamos con él, había una reunión en algún lugar, íbamos, estábamos, almorzábamos o cenábamos, él siempre identificaba por los nombres, tenía una memoria única. Bueno, a mí me decía Miguel, pero a Mirta le decía pelirroja, porque había protagonizado Mirta un hecho temperamental para que Menem viniera en su momento, ante nada menos que ante Barrio Nuevo y otra gente pesada. Entonces terminó en una gran discusión, creo que fue en Tres Arroyos, y finalmente Menem vino a los 15 días en Necochea, y cuando baja en el Aerocruz se acuerda y dice, vos fuiste la pelirroja que hiciste semejante quilombo en Tres Arroyos. Bueno, y a partir de ahí, una historia conocida, el presidente de los argentinos, logró la presidencia, y lo que, yo quiero aclarar un tema, a mí la pasión que me movió ideológicamente fue por Menem, lo debo decir, por su proyecto, que en realidad fueron dos proyectos en uno, porque su carisma también fue el proyecto de la revolución productiva, tilado nacional, populó un proyecto profundamente peronista, ¿te acuerdas? Se hablaba de la estatización de lugares que todavía eran privados, de la Junta Nacional de Guerra, yo recuerdo absolutamente todo. Y después viene el cambio, donde ahí sí había que aguantar, ¿no? Porque te acordás que Menem tuvo un año muy difícil, Miguel Roy, Rapanelli, Hermann González, con una inflación altísima, la misma que había dejado el último gobierno a través de todo lo que pasó mundialmente y local, don Raúl Alfonsín. Y bueno, adherimos con lo que venía, y cuando adherimos, adherimos a la convertibilidad, que yo creo que, bueno, la inflación fue fundamental, especialmente para las capas de abajo, aguantar lo que eran las privatizaciones, todo el mundo pedía también en ese momento bajar el gasto público, ir a algunas privatizaciones en el país, hay que recordar lo que era esa época, había caído el muro de Berlín en ese momento, era un hipolar prácticamente al mundo, bueno, vino la ley de pacificación, que había que aguantarla también, ¿no? y otros temas similares, porque Menem en eso era un jefe, no gritaba, pero seducía, y ordenaba bien, era un verdadero jefe. Y después vieron las relaciones mundiales, que yo las adherí también, y las adhiero hoy, no con un país en especial, sino con países desarrollados, con países importantes, pero esto no quita que muchos sectores, por supuesto, opinen lo contrario, esto es la democracia, era mi pensamiento, a mí me había caído, joven, estamos hablando de hace muchos años, años 90, 92, ha pasado muchos años, la ficha exacta de un poco lo que era pensamiento mío, que no era definido, y a partir de ahí y hasta el presente, yo defino ese pensamiento, creo que defino lo popular de lo populista, defino la jefatura seducir o mandar, y defino la democracia como escucharnos, y Menem tenía eso, Menem era muy democrático, y siempre propugnaba la unidad nacional, y siempre repetía algo, que él era peronista, pero sobre el peronismo estaba la Argentina, y creo que con errores y virtudes, eso lo llevó a cabo hasta el último minuto, porque fíjate vos, que luego tiene un gesto grande, cuando él es senador, porque siendo senador tuvo votos decisivos, él podría haber hecho mucho más prensa, mucho más definiciones, sin embargo le dio votos importantes, a Cristina, a Néstor, y a Mauricio Macri, votos para consolidar temas de la República, eso también hay que valorizarlo, yo creo que fue un hombre íntegro, y un hombre de la política absoluta, y también quiero decir que defendimos muchísimo, militamos la reforma constitucional, donde bueno, para mí los dos líderes de la democracia, Raúl Alfonsín y Carlos Menem, no hicieron un pacto de olivos en ese contexto, posibilitaron que haya mejor república, porque se elegían tres senadores por la mayoría, y hoy hubiera tenido el Senado, seguramente una gran mayoría peronista, ¿se entiende? Y te acordás que con Alfonsín acordaron, dos por la mayoría, uno por la minoría, el jefe porteño, lo elegía el presidente de los argentinos, hoy lo hubiera elegido Alberto Fernández, ahora lo elige la gente, por eso es Larreta, por eso fue Macri, y después bueno, otros temas que no vamos a ahondar dentro de lo que fue la reforma, donde Alfonsín y Menem entendieron algo, Alfonsín entendió que la República podía estar delicadamente en un equilibrio, porque la gente quería la continuidad de Menem, y Menem bueno, un político nato como Alfonsín, en esa situación también fue aprovechable, pero quiero hacer mención, porque nombramos dos líderes, que me parece que a la democracia la fortalecieron, don Raúl Alfonsín y Carlos Menem, que de quien, por supuesto estamos hablando hoy, y en estos recuerdos, que podríamos poner muchísimos recuerdos, desde comer junto, comer con la mano, pescado, cruzar una calle, yo nunca vi a alguien con ese carisma, y creo que lo volveré a ver jamás, creo que inclusive superior al carisma de Perón en la calle, donde gente de clase media, de clase media alta, humildes, pobres, cruzaban las calles, provocaban algo que era una pasión realmente, 89, y también en el 95, porque a muchos hay que recordarle que ya en el 95, Hugo, Menem había hecho todo lo que tenía que hacer, bien o mal por la República, las privatizaciones, la pacificación, y sin embargo, bueno, obtuvo el 52%, 3 puntos más que había obtenido durante la elección de su primer mandato. Y finalmente fue el candidato con más votos, si bien no le alcanzó, en 2013 tuvo que bajarse de lo que fue la elección. Bueno, yo tengo un recuerdo ahí, porque la bajada de Menem no fue en Buenos Aires, fue prácticamente en Mar del Plata, que lo hizo simbólicamente, porque su vida también transcurrió en toda nuestra zona, y Mar del Plata fue un epicentro de su vida. Y cuando fuimos al Hermitage, que él no lo dijo, yo lo entendí perfectamente cuando él lo anunció. Y ese día, por eso es buena la historia, ese día había varios ministros que él había anunciado ya. Carlos Melconian, que iba a Economía, estaba en el palco. Francisco Narvay, que iba a Acción Social, estaba en el palco. Rogelio Frigerio, que creo que iba a Interior, estaba en el palco. Y otras figuras más, que realmente nos sorprenderían hoy, porque la historia pasa tan rápido. Y cuando volvimos, yo le decía en la ruta, a los amigos que veníamos en el coche, se bajó Carlos Menem. Digo, se bajó Carlos de la presidencia. Y llegué a mi casa y recordé algo que me pasó también cuando jugaba al fútbol. Un modesto jugador, nada más. Esto no le cambia la vida a nadie. Cuando, a pedido de mi viejo, jugué un último partido, cuando tenía 20 años, y vine y dejé los botines. No jugó más. Y cuando lo de Menem pasa en Mar del Plata, yo llego y digo, bueno, hasta acá llegó mi pasión política por alguien. Capaz que se renueva dentro de 10 o 20 años y estoy vivo y estamos charlando. Hoy por hoy. No he tenido pasiones. He tenido votos para un lado y para otro, pero no pasiones. Por eso mucha gente a veces confunde lo actual con lo anterior, con las circunstancias anteriores. Yo adherí a Menem por todo eso que te digo, pero adherí a Menem porque encontré en Menem el proyecto que yo encarnaba cuando era joven y la verdad que encarno también en la actualidad, salvando las diferencias de muchas cosas, por supuesto que desde el 89 a 95 yo creo que fueron 6 años magníficos para la Argentina y después, bueno, las disputas internas en el peronismo, la muerte de Carlitos, la disputa con Cavallo y bueno, muchas otras cosas y también una cierta indolencia ya de Menem que no era el mismo, posibilitaron, bueno, esos 4 años y luego el estallido de la convertibilidad que vino con De la Rúa que si te acordás también cuando hablan de la convertibilidad, inclusive no peronistas sino hombres de la Alianza, ¿cómo reafirma su candidatura a De la Rúa? Cuando Dualde poco antes de la elección dijo yo voy a salir de la convertibilidad. todos encima y que reafirmó De la Rúa vamos a salir con la convertibilidad y fue el presidente de los argentinos. Después la convertibilidad estalló porque había que salir antes. Estamos hablando ya de política, yo creo que sí que habría que salir antes pero yo lo que recuerdo de Menem es que invalorable para alguien como yo esta historia y como tanto que tendrá. Pero deben haber en este momento muchísimos amigos peronistas y no peronistas y que me deben estar viendo seguramente por este canal que tienen historias similares. Yo simplemente reflejo la mía y no quiero hacer más nombre porque sería injusto porque hay muchísimos. Había poquitos antes de ser presidente. No, después fueron millones. Para bien o para mal Carlos Aún Menem marcó los años 90 políticamente en la República Argentina. Escuchábamos las palabras de Miguel Abálsamo expresándose sobre lo que fue Menem y el menemismo. Ahora tenemos otra opinión diferente en este caso se trata desde la óptica de Pedro José Escobiti que fue legislador provincial luego diputado nacional perteneciente a la Unión Cívica Radical y esto es lo que nos decía en su domicilio particular esta mañana acerca de la visión que tiene de lo que fue el menemismo en la Argentina. Bueno, Pedro José Escobiti ¿qué significó el menemismo para el país? Bueno, yo creo que los dos gobiernos de Menem o sea, la década que gobernó Carlos Menem de alguna manera configuraron el país que tenemos hoy. yo creo que Menem es una bisagra en lo que se puede denominar el estado de bienestar en la Argentina que viene de Dirigoyen el primer peronismo el gobierno de Ilia hasta Alfonsín Frondís incluido a pesar de los golpes militares la Argentina era una sociedad medianamente cohesionada con una estructura educativa configurada a fines del siglo XIX con la ley 1420 y posteriormente con la reforma universitaria del XVIII con un estado que cuyas empresas habían permitido un desarrollo importante y PF gas del estado en tele en su momento y creo que el peronismo en su versión menemista porque esto también tenemos que decirlo Menem fue acompañado por el conjunto del peronismo salvo en el segundo gobierno cuando un grupo minoritario dentro del peronismo conforma el frepaso y hace rancho aparte y esto configuró una fractura social que al día de hoy padecemos que ningún gobierno de los que vino después incluyo a los que ha participado el radicalismo pudo o no pudo o no quiso dar vuelta digamos hoy la fractura social que tiene la Argentina de hoy está configurada en los años 90 en el gobierno de Menem y en algunos casos aún agravada a todo esto agreguemosle la cuestión de la corrupción creo que es cuando se encarama en el Estado esa concepción de que todo tiene que estar acompañado de un negocio hace unos días hemos visto una investigación periodística donde aparece Corach vinculado a alguna no recuerdo cual de las privatizaciones creo que era la de Entel con pisos en París y bueno riquezas sacadas del país de manera no santa así que creo que eso es lo que configura el gobierno de Menem y podríamos seguir yo recuerdo la Federación Agraria en su momento denunció la desaparición de decenas de miles de pequeños productores agropecuarios porque se tendió a la concentración de la propiedad de la tierra y se consolidó de alguna manera durante el gobierno de Menemismo y para terminar digamos en este primer pantallazo creo que algunas de las cuestiones centrales la reforma educativa dio por tierra con lo que había sido una tradición en la Argentina yo creo que las consecuencias que hoy tenemos en la escuela son producto de la Ley Federal de Educación instrumentada en la provincia en la reforma educativa de la ministra Gianna Tassio que configura lo que dio muy bien en llamar Jaime Echeverry la tragedia educativa de la Argentina creo que es uno de los puntos que si no somos capaces de revertir realmente el país no tiene destino e insisto lo hizo Menem Menem lo hizo como decía aquel famoso eslogan pero ninguno de los que vino después fue creo que ni siquiera se intentó en algunos casos como en este de la reforma educativa revertirlo y para eso hace falta un gran consenso creo que habría que de alguna manera intentar hacer algo similar a lo que intentó Alfonsín con el congreso pedagógico como para poder dar pautas que a futuro configuren una política de Estado hoy tiene no obstante esta descripción que ha hecho Menem fue reelecto en 1995 y además fue el candidato que mayor cantidad de votos obtuvo en 2003 y bien no le alcanzó para ir al balotaje y de hecho desistió de hacerlo sí así es o sea a nadie le podemos echar la culpa Menem fue elegido dos veces y como muy bien decís vos en la elección del 2003 fue el candidato más votado por lo tanto los argentinos somos responsables desde el 83 para acá no le podemos echar la culpa a nadie elegimos nosotros así que es culpa nuestra hayamos o no votado es el conjunto de la sociedad argentina que elige sus gobernantes básicamente porque relaciona el estado actual del país con aquella gestión de los 90 porque produjo a ver la privatización de YPF produjo de un saque 50 mil despidos el cierre de los ramales ferroviarios la desaparición de innumerables pueblos del interior todo eso realimentó el conurbano bonaerense que es donde confluye la desocupación los marginales del interior terminan yendo al conurbano en búsqueda de algo mejor y a las pruebas me remito yo no tengo exactamente ahora los números pero el aumento de la población del conurbano bonaerense en los últimos años es notable y las consecuencias son esas lo que decíamos de la concentración de la tierra todo eso fue configurando una nueva sociedad y también otra cuestión que comienza con el gobierno de Menem es la naturalización de la corrupción todo acto de gobierno estaba tenido o sospechado y en algunos casos probado de corrupción y se llegó a límites pensemos que durante el gobierno de Menem el tema del contrabando de armas ya sea para la venta a Ecuador como a Croacia pero en el caso de Ecuador se le vende armas al país que estaba en un conflicto bélico con Perú que fue el único país solidario con la Argentina durante la guerra de Malvinas a ese extremo se llegó por lo tanto creo que todas estas cosas son las que configuraron o dieron yo creo que la enorme fractura social que tiene la Argentina hoy encuentra sus causas en la década del menemismo que a mi más que menemismo me gusta decir el peronismo en su versión menemista porque después vino la versión kirchnerista que en algunas cosas continúa como en el altísimo corrupción que creo que empatan o superan a Menem y luego se puede configurar de alguna u otra manera porque el peronismo tiene esta doble imagen digamos a veces es una cosa se va adecuando a como vienen los vientos en aquellos años era el consenso de Washington y el neoliberalismo y hoy son los caudillos latinoamericanos al estilo Chávez el peronismo tiene esa dualidad y así nos va usted critica desde el radicalismo a lo que fue el menemismo a la gestión de estos años 90 no obstante ello hoy por hoy desde el kirchnerismo se vincula al menemismo los 90 con Macri es cierto a ver la historia no se puede negar sino estaría haciendo lo mismo que hacen ellos Macri tuvo su vinculación con con el menemismo a ver negarlo sería tratar de tapar el sol con las manos y bueno la pregunta siguiente es por qué el radicalismo hizo un acuerdo con el PRO el radicalismo en la convención de Golego de Chu hace un acuerdo con el PRO sobre determinadas pautas que luego ninguna se cumple o sea el radicalismo entendimos que en su momento había que balancear nivelar o restablecer el equilibrio político en el país y por eso entendimos que la conformación de Cambiemos en su momento junto por el cambio después era necesario los que no entendieron eso fueron el PRO y la conducción partidaria de ese momento que entregó en manos del PRO la absoluta conducción y poder de decisión dentro de la coalición gobernante pero esto es así y los acuerdos políticos hay que hacerlo con quien piensan distinto a uno con los que piensan como uno ya no hay nada que acordar marchamos juntos pero los acuerdos políticos siempre demandan el acuerdo con aquel que piensa distinto ese fue el caso de Cambiemos y dicho sea de paso dentro del radicalismo entendemos que esto también hay que cambiarlo la conformación de juntos por el cambio debe tener un radicalismo mucho más activo mucho más firme y con poder de decisión si no no tiene sentido seguir en una coalición que si le toca gobernar corre riesgo de volver a fracasar como gobernamos por lo tanto hay que redefinir lo que es junto por el cambio y para eso el radicalismo tiene que tener otra actitud finalmente y habiendo fallecido el último domingo Carlos Saúl Menem a los 90 años ¿qué consideración hace de él como dirigente político más allá de la gestión de gobierno? Bueno Menem fue un producto de determinadas características del peronismo un gobernador del interior como era la provincia de La Rioja recordemos que él llega a Buenos Aires con un planteo reivindicativo incluso hasta su aspecto reivindicaba a los viejos caudillos federales él le gana una interna a lo que en su momento fue la renovación de Antonio Cafiero y bueno todos yo no lo conocí estuve una vez en una actividad protocolar con él pero todos coinciden en decir que era un tipo muy carismático y evidentemente lo ha sido que era un tipo muy simpático y claramente era un desprejuiciado un tipo que lo mismo le daba jugar al básquet en la selección argentina en el Luna Park como pasearse en la Ferrari a 200 kilómetros o mostrarse con la modelo de turno digamos en ese sentido bueno fue un tipo que seguramente encarnó o representó a una buena parte de la sociedad argentina creo que eso es lo que Menem fue y que falleció sin pagar las consecuencias de su paso por el gobierno de los niveles de corrupción por una justicia que no funciona como debería funcionar por un Senado que con la doctrina Pichetto establece que no se puede desaforar a nadie y bueno por esas razones es que Carlos Menem estuvo hasta su fallecimiento ocupando la banca la banca la ocupaba porque lo votaban pero no fue desaforado por esta doctrina Pichetto que son cosas que tenemos que cambiar distintas visiones acerca de lo que significó el menemismo en la Argentina lo cierto es que fueron 10 años de gobierno y una impronta que se dejó más allá de ese tiempo transcurrido evidentemente Menem va a quedar en la historia de la Argentina para algunos como un gran estadista para otros como un traidor al partido justicialista como algunos peronistas afirman lo cierto es que como sucede en el ámbito político siempre hay diferentes versiones diferentes visiones esto como decíamos fueron dos opiniones la de Miguel Abálsamo ex militante y actual periodista y el ex legislador Pedro José Ascoiti hacemos una breve pausa comercial y ya volvemos aquí en El Ciudadano con más invitados Cámara Comercial e Industrial Necochea asesoramiento jurídico impositivo contable y laboral bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general Usina Salud comunicate al 42 5715 o al 42 1887 ingresa también a www.usinasalud.com.ar Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén contribuyendo a la renta nacional, provincial y local apostando siempre al trabajo y al mejor servicio los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad esta situación tiene remedio el remedio está en la farmacia se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea Suter y H Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal Secretario General Rafael Yácono Diagonal San Martín 1471 teléfono 436631 Cooperativa Agropecuaria General Necochea limitada de consumo seguros cereales e insumos desde siempre al servicio del productor agropecuario Antes de continuar con más invitados quería hacer una reflexión respecto de la preocupación que existe hoy por hoy en la comunidad de Necochea por hechos de inseguridad que se reiteran con demasía vecinos del barrio Parque del barrio Arce y distintos sectores de la ciudad se han manifestado muy preocupados a través de las redes sociales de grupos de Whatsapp y también haciendo las denuncias policiales correspondientes en los últimos tiempos hoy hubo una reunión de jefes policiales con el intendente municipal Arturo Rojas es de esperar que allí los jefes policiales hayan dado explicaciones acerca de por qué razón esto se estaba produciendo José Eugenio Gómez que estamos viendo en pantalla tiene 83 años es un almacenero que hace más de 50 años que trabaja que a diario se levanta temprano para atender su negocio y fue víctima de la violencia de delincuentes que no solamente le robaron todo el dinero que tenía en su negocio sino que también lo golpearon salvajemente de una manera impune donde tuvo que ir al hospital municipal donde fue atendido y afortunadamente no fueron de gravedad las lesiones pero había en su cuerpo signos de haberse sido víctima de una muy fuerte violencia por otra parte el sereno del bar Los Pinos un joven de 22 años también fue víctima del accionar delictivo en este caso dos sujetos que no solamente robaron la recaudación de este lugar ubicado allí en Avenida Pinolandia y Avenida 10 sino que también lo golpearon ustedes lo están viendo salvajemente con la culata del revólver estos dos hechos son más que preocupantes y no solamente ya por lo económico por el perjuicio que generan a personas que trabajan a diario que se levantan todos los días y que se esfuerzan para salir adelante sino que también está corriendo riesgo su integridad física pocas horas atrás también un vecino le fue sustraída la camioneta estacionada en Avenida 75 y 4 y cuando fue nuevamente a subirse al rodado no estaba fue uno de los tantos robos que se están cometiendo de modo tal que queríamos alertar sobre esto los vecinos están preocupados y en algunos casos están gestionando reuniones con autoridades municipales sabemos que algunos concejales se han acercado y han mantenido contacto para tratar esta situación y que también existe preocupación en el departamento ejecutivo no hubo información directa en cuanto a la reunión que hubo hoy por los jefes policiales simplemente se brindó a través de la página oficial del municipio no tuvo acceso a la prensa al encuentro pero esperemos que efectivamente allí se haya tratado de delinear algún tipo de acción tendiente a por lo menos que esta situación que se está viviendo en el cocheado y por hoy no sea de esa magnitud sabemos que es evidentemente imposible evitar totalmente el delito pero sí combatirlo y esperemos que efectivamente esto se concrete con todas las fuerzas y con todos los medios disponibles por parte de las fuerzas de seguridad ahora sí dejamos ese tema y vamos a presentar a Osvaldo Perino que es el gerente de la planta que tiene la asociación de cooperativas argentinas ACA aquí en Quequén el motivo es que esta entidad que nuclea a cooperativas agropecuarias está cumpliendo nada menos que 99 años de esta manera entonces dialogamos con Perino Bueno Perino está cumpliendo la asociación de cooperativas argentinas nada menos que 99 años ¿en qué situación encuentra a la entidad de este aniversario? Bueno buenos días Hugo sí el 16 es el cumpleaños de ACA el número 99 bueno la situación por suerte dentro de este problema que hemos tenido de la pandemia en el año nos ubica bien estamos seguimos en un crecimiento permanente la ACA ha ido desarrollando bueno a nivel local hemos terminado ya operando 19 adelante la ampliación de la planta se inauguró en el 20 se inauguró el puerto de Timbúes obras muy importantes y distintas obras que se van haciendo en distintas unidades de negocio que tiene la empresa la realidad que ha sido un año razonable a bueno con todo este problema de la pandemia un hecho hay que destacar el acompañamiento al personal el agradecimiento al personal si bien estamos como esenciales hemos podido trabajar hemos podido desarrollar toda la tarea durante el en el caso de Quequén puntualmente todo el año sin inconvenientes con las cuestiones lógicas de una situación de pandemia con los cuidados necesarios y a nivel nacional aprendiendo nuevas cosas se realizó la asamblea se hizo vía Zoom hicimos los congresos de gerentes que se hacían anualmente siempre acá hace un un congreso de gerentes de cooperativa y funcionarios de acá se realizó vía Zoom fue muy positivo muy bueno y se realizó el congreso de consejeros de cooperativa también todo vía Zoom todo muy bueno la verdad que se pudo hacer y eso es lo importante si queda la sensación de que nos faltó algo la relación personal de encontrarnos con el del norte con el del sur del de este al oeste charlar cómo te fue cómo te va creo que el movimiento cooperativo se nutre mucho de la relación humana y esa cuestión siempre siempre queda pendiente hoy las reuniones zonales se hacen vía Zoom y uno tiene ganas de estar charlando con su pario con los consejeros productores pero bueno esperemos que dentro de poco podamos hacer algunas reuniones presenciales habló de unidades de negocios precisamente cuáles son las actividades que desarrolla la asociación de cooperativas argentinas la ACA está dividida en cuatro grandes unidades de negocio básicamente tenemos bueno obviamente la administración organización y administración después tenemos la principal originación y logística que es la que maneja todo lo que es grano puertos en esa división en esa unidad de negocio originación somos el principal originador de productos agrícolas del país estamos arriba de las 20 millones de toneladas seguimos creciendo esto gracias a las consecuencias de nuestras cooperativas que canalizan los productores con las cooperativas y la cooperativa con la ACA después tenemos nuestra división de negocio que es el sector exportador en la cual ahí exporta una parte estamos de lo que operamos normalmente de las 20 25 millones estamos en alrededor de un 30 un 40% de nuestro negocio el resto se vuelca al mercado general en que somos un exportador importante estamos entre los 3-4 primeros y la siguiente la división de insumos agropecuarios en la cual ella tiene todo lo que es lo necesario que le brindamos a los productores y a las cooperativas de productores el tema de agroinsumos todo lo que insumos fertilizantes agroquímicos veterinario semilla la ACA tiene dos criaderos importantes uno en cabildo y otro en pergamino cabildo de grano fino y en pergamino de grano grueso con materiales muy muy buenos tanto de trigo como de girasol maíz y soja eso todo depende del área de insumo también el área de insumo e industria tiene a su cargo la fábrica la planta de biotanol en Córdoba en Villa María en la cual se produce en base al maíz se produce biotanol y a su vez también se generó la de reciclados de plásticos y ya como nosotros usamos el plástico en Santa Fe tenemos una planta de reciclado de plásticos que tratamos de cerrar el círculo para cuidar el medio ambiente nosotros estamos trabajando toda la ACA en un sistema sustentable en el medio ambiente y en la cuestión de la salud del recurso humano más allá de tener unidades de negocios y ser prácticamente una empresa se sigue respetando aquel espíritu de cooperativa con el cual se conformó esta institución Perino totalmente la ACA es una cooperativa de cooperativa como le decía hoy se realizó la asamblea nuestros por la parte política nuestros consejeros directores los designan las cooperativas y son los que llevan junto con el staff de funcionarios lo que llevan adelante la cooperativa totalmente se mantiene el espíritu cooperativo a rajatabla en ese sentido la ACA ha sido obviamente que se ha ido ajernando al tiempo pero siempre con la mente en el movimiento cooperativo ¿Tiene una cifra de aproximadamente la cantidad de gente que trabaja en forma directa en ACA? En forma directa tenemos aproximadamente mil empleados más lo que es todo lo que es contratado eventual que se tiene en los distintos lugares operativos se genera un montón de gente Aquí en Quequén ¿Qué instalaciones tiene hoy por hoy ACA y qué es lo que realiza? En Quequén tenemos la instalación portuaria la cual hace años ya llevamos 35 años instalado que se desarrolla si bien iniciamos nuestra actividad en Quequén con una oficina comercial una oficina normal de una filial que le llamamos nosotros que atendíamos a las cooperativas de la zona después se inicia la instalación en el puerto que ACA siempre aportó mucho a Quequén considerando un puerto de suma importancia para el sudeste de la provincia de Buenos Aires tenemos un grupo de cooperativas y clientes que nos aportan mucha mercadería nuestras cooperativas en las zonas son muy importantes con lo cual necesitábamos contar con esto se desarrolla Quequén las instalaciones después aparte de lo que es la instalación portuaria obviamente seguimos teniendo nuestra oficina que nosotros denominamos filial que es la relación con la cooperativa que atendemos el negocio diario de la cooperativa y el negocio con la exportación en la cual elevamos nuestros productos por nuestra división de negocios de exportación y a su vez brindamos servicio a los distintos exportadores que lo requieran y ahora recientemente participamos en una sociedad anónima con Pierdoce en ese sentido con fertilizantes en ese sentido con fertilizantes exactamente pero y nos daba cuenta de una ampliación en las instalaciones aquí en el año 2020 en que qué consistió la misma en realidad se inició en el 2018 se terminó en el 2019 y a pleno parte del 2019 y 2020 ya la utilizamos a pleno consistió en la ampliación de la instalación en 40.000 toneladas más con lo cual pasamos a tener 220.000 toneladas de capacidad de acopio para el puerto y una nueva línea de embarque que nos permite cargar buques con mayor celeridad antes estábamos a 1.800 toneladas ahora la carga de un barco hoy estamos en el orden de las 2.800 toneladas ahora para carga en un barco y eso fue la ampliación que se realizó y está dando su fruto ha habido una medida prolongada de una medida de fuerza de los transportistas autoconvocados 24 días duró la misma ¿qué impacto ha tenido esto para el sector y de qué manera se ha readecuado la labor como han comenzado nuevamente a trabajar tras el levantamiento de la medida de protesta? Bueno lamentablemente impactó muy fuerte el tema del paro de transporte la realidad es que todo esto llegó a una demora de poder sacar la mercadería que todos están tratando de se ha vendido traer la mercadería que se está vendida y cobrar con lo cual generó atraso en los pagos y en lo que es netamente el puerto demora de barcos que han estado 10 días 12 días esperando una vez que quizás pudimos cargar algunos barcos con los stocks que teníamos pero después empezó a menguar los stocks y con lo cual tuvimos que esperar que se levantara la medida para poder iniciar que impactó muy fuerte tanto al sector nuestro como a la comunidad la nación a todo porque son dólares que no ingresaban que el gobierno necesita más en esta situación el impacto todo lo que es la demora de bus que es plata perdida que se va al exterior que se pierde con lo cual realmente fue un impacto muy fuerte 24 días fue muy muy violento con respecto a la reanudación fue rápida obviamente lo que se perdió en 20 días si nosotros hacemos 400 camiones por día en 20 días perdimos de hacer un montón de camiones no lo vamos a recuperar en los próximos 20 días esto va a un ritmo distinto igual hemos podido nos vamos recuperando la realidad es que hoy estamos terminando un barco de trigo que entró después de que se levantó el paro y a la noche estamos ingresando la tardecita ingresando un boque de maíz que bueno si bien todavía está faltando algo de mercadería con el correr de los días para mañana lunes ya la mercadería estaría y ya está entrando otra vez en la rueda obviamente que hay barcos con demora todavía tanto en Necochea como en Bahía Blanca en el actual contexto económica y en el marco de una pandemia como avizora este 2021 que estamos iniciando la verdad que vamos estamos viendo un año con dificultades a ver si uno lo mira desde el punto de vista de cómo se está desarrollando la producción está creciendo por lo menos si el tiempo acompaña tenemos producciones buenas los precios realmente por ahora siguen acompañando en el contexto mundial los valores siguen acompañando evidentemente creo que va a ser un año difícil de conflictos de estos que nos ha ido pasando lamentablemente a la Argentina le cuesta encaminarse y encontrar la solución estamos con una inflación muy alta es muy difícil poder que en esto no vayamos a tener conflictos pero bueno siempre el productor ha respondido el productor siempre en toda su historia la historia de la Argentina el productor ha respondido sembrando criando la vaca y es muy difícil que deje de hacerlo con lo cual la producción va a estar ojalá que el gobierno encuentre un rumbo económico y que la Argentina se pueda encaminar la producción está la comercialización está el mundo necesita de alimentos necesita de Argentina pero tenemos que ser conscientes de que esto tiene que haber un cambio estructural de la economía del país de alguna forma para que encamine y que todos puedan ser beneficiados con con el aporte que damos lo que da la Argentina con relación al puerto que quen considera que está en condiciones para que la producción para que las exportaciones puedan salir en las condiciones adecuadas si por suerte se ha trabajado bien con el con el dragado con la con la profundización y eso es fundamental tener una proyección hacia adelante tratar de que uno cuando está realizando negocios con los con el exterior pueda asegurar que tiene un calado y una posibilidad de mantenerse en el tiempo con lo cual estamos hoy por hoy estamos en condiciones óptimas y los trabajos realizados y que se vienen realizando mantiene esa posibilidad de que vamos a tener un buen año en ese sentido no deberíamos tener inconveniente finalmente en el marco de este aniversario número 99 de la asociación de cooperativas argentinas que un mensaje tanto para los asociados como para la comunidad en general bueno en primer lugar el agradecimiento a todo el personal de ACA que ha acompañado en esta situación tan crítica del país que hemos podido desarrollar la esperanza para el pueblo para todo para la comunidad y el país de que podamos salir de esta pandemia que la vacunación llegue a tiempo y lo que decía hoy ojalá que podamos encontrar un rumbo el gobierno encuentre un rumbo para poder con todo lo que represente lo que es la Argentina en producción en recursos humanos tengamos empecemos a vilumbrar una Argentina importante que nos merecemos y el deseo de un 2021 de lo que queda recién iniciado que sea bueno y que podamos vuelva a repetir el tema de solucionar de a poco el tema de la pandemia que es fundamental dejamos la política y la actividad agroexportadora para hablar de teatro porque esta noche tenemos aquí en el cierre a Gustavo Olivera que es el director teatral además de actuar y lo hemos invitado en principio porque Gustavo están a punto de presentar una obra aquí en Necochea ¿de qué se trata? bueno estamos por presentar el día sábado primero gustoso de estar acá es un placer regalo de Dios una obra que encierra cierto misterio atrapante diría yo para el espectador tiene su dramatismo por algunas dosis de humor por ahí que aparece una señora viuda que está en una situación acuciante porque no le ha quedado una pensión una jubilación el marido falleció como bien digo viuda encuentra un inquilino muy especial y es el que le paga una suma millonaria por una modesta habitación de la casa bien vamos a dejar el suspenso esto es en el teatro el teatro Luis Andrini el sábado 20 a las 21 a 30 horas respetando todo el protocolo de salud porque eso es importante para que te conozca Gustavo la audiencia vos sos director de teatro nacido en Buenos Aires estuviste radicado en el Bolsón unos 10 años 10 años estuve en el Bolsón después me fui a Bariloche o sea encontré mi compañera en Bariloche mi compañera en la vida que es necochense si Meli Becherusi que es de acá ella nacida acá en Necochea que también se fue a la Patagonia en su juventud a los 19 20 años se encontraban allí y hoy por hoy están haciendo una vida nómade o sea algún tiempo están en Bariloche estamos un loco 6 meses en Bariloche y 6 meses acá en Necochequeque ahora la cuarentena nos sorprendió nos obligó a quedarnos acá y por mi lado feliz y contento en realidad porque muy a gusto y siempre con el teatro Gustavo si siempre con el teatro o sea nosotros comenzamos acá con Belén Cerré Suárez tres solitos y Meli y yo y estoy muy contento y me siento muy orgulloso por este grupo Tramoya porque ampliamos el staff de actores con gente de acá de Necochea vos también yo te decía fuera de cámara es un trabajo a través de las redes sociales de difusión de lo que es la actividad del teatro del cine y también de la literatura y en ese aspecto hemos observado en varias ocasiones que hace referencia y es alguien al que admirás mucho que es Eduardo Tato Pavlovsky mi maestro mi gran maestro o sea con él yo terminé la carrera de psicodrama en el año 89 por ahí y bueno le debo mucho muchísimo en el terreno de la creación porque era un tipo que te fomentaba mucho el campo de la creación y bueno siempre para adelante por más obstáculos que encontremos en el camino es decir tomar ese obstáculo y bueno y tratar de no ir para atrás sino para adelante realmente alguien que fue psiquiatra que fue también autor teatral boxeador boxeador y además de eso difundió permanentemente la actividad teatral totalmente sí sí aparte se decía un colega amigo del Tato decía que Pavlovsky era el Darío Fó del subdesarrollo claro este porque comentaba siempre Tato Pavlovsky elige como autor a Tato Pavlovsky para que haga sus obras y fue así en realidad suele haber una falsa dicotomía a veces entre intelectual y deporte en este caso no era no estaba unificado diría yo porque él podía tanto dialogar desde el terreno o el lenguaje desde lo popular a de pronto dar una conferencia una charla sobre lo que es este el tema de Latinoamérica desde un lugar ya más intelectual ¿no? o sea podía llegar a distintos sectores de la sociedad que eso es lo interesante y en teatro ¿qué has ido haciendo desde que vos comenzaste hasta ahora ¿qué has ido llevando a cabo? bueno armé muchos grupos inclusive en la Patagonia bueno primero en Buenos Aires yo me formé con muchos y muy buenos maestros Agustín Aleso Carlos Gandolfo Marcelo Lavalle que coincidimos ahí con Luciano Taviano que también fue maestro de Luciano Marcelo Lavalle Augusto Boal sobre el teatro lo oprimido y bueno después fui a festivales de teatro en Montevideo en Brasil Denise Stoclo fue otra gran maestra con la que estuve que es una gran actriz brasilera y después bueno en Buenos Aires trabajé muchísimo haciendo muchas obras de teatro me radico en el Bolsón y ahí armo un grupo que se llama Arde Troya en Bolsón que fue declarado por el Consejo Deliberante de la localidad como mejor grupo cultural porque llevábamos las obras a las escuelas a las penitenciarías inclusive también y hacíamos debates era sumamente interesante todas estas movidas porque el teatro como lo entiendo yo es una celebración de la vida o sea cuando se abre el telón y están los actores en el escenario se celebra ahí la vida por eso me parece tan maravilloso que el público vuelve después de todas estas situaciones un poco de incertidumbre que nos toca vivir en la vida cotidiana con el famoso bichito que anda dando vuelta después de todo este tiempo de pandemia hubo abstención de realizaciones totalmente y teníamos que dedicarnos a escribir y por eso ahora salen tres obras juntas mías de pronto o sea sale esta el sábado después va a continuar otra que participa Belén con Milagros Tiengo que se llama Los huevos al plato es una comedia muy divertida y la última otra pareja de jóvenes actores de acá de Necochea con Hay alguien allí es otra comedia sobre una situación laboral muy cómica bien decías que estás bueno seis meses en Bariloche un poco de montaña un poco de mar de mar exactamente y un poco ajeno al ámbito político que nos hacía fuera acá totalmente ajeno qué visión tenés cómo ves vos a Necochea que quién a veces me da pena porque yo digo se me ocurre a mí desde mi modesto lugar Necochea tendría que ser un lugar mucho más grande grande en el sentido de las playas para mi gusto es una de las localidades que tiene las mejores playas de la costa atlántica y yo tengo una playa en especial que a mí me encanta que vos me vas a corregir porque como yo no soy de acá puedo los nombres donde están los molinetes por el final cerca de las rutas sí bueno me parece maravillosa es más me la adoptaría esa playa yo me quedaría ahí no sé me arme una carpa me parece extraordinario entonces ¿qué ocurre? yo la veo un poco como que falta en la en la ciudad bueno calles el tema arreglo en las calles de pronto por ahí y yo también pienso que también tiene que ver con este tema de la cuarentena todo lo que ha pasado que la gente está un poco apesadumbrada también el estado no es el más óptimo emocionalmente pero yo para mi gusto que no se enojen los colegas de Mar del Plata pero esta ciudad para mí tendría que ser mucho más importante que Mar del Plata desde ese lugar porque fíjate que tenemos acá tenemos el teatro este que digo yo Luis Andrini Bariloche no tiene un teatro Bariloche no tiene un teatro recién ahora van a tratar de armar un teatro municipal o algo por el estilo y son lugares privados que aparecen por ahí o teatro de domicilio como hicimos nosotros en un momento íbamos a los domicilios un fin de semana a tu casa y después sí, ahí hacemos la obra dentro de la casa hacemos teatro de domicilio entonces ¿qué ocurre? es una fiesta que acá haya un teatro abierto como el teatro municipal Luis Andrini y para mí cuando yo vengo en Ecoche es como mi segunda casa ese teatro lo quiero mucho sí aparte toda la muchachada que trabaja ahí Nito Diego no, gente divina realmente que nos entendemos bien hay una buena sintonía entienden muy bien ellos desde la iluminación lo que nosotros pedimos es hermoso el plantel de gente que está en el Sandrini y cómo nos reciben desde ese lugar bien, así que estás todos predispuestos todos listos para presentar esta nueva obra este sábado este sábado y hay una reserva de entrada si me permitís ¿cómo no? que es el número de Belén acá tengo el machete Belén Cerres Suárez que es el 2262 155 38 589 ese es el número de ellos hay una pregunta que tiene que ver con, bueno es noticia que vuelva al teatro sí, una fiesta después de largo tiempo los actores estaban bregando por esto lo escuchábamos a Luis Brandoni que ahora tiene COVID-19 lamentablemente se lamentaba de todo el tiempo que tuvo que estar encerrado y cómo lo sufre el actor en este caso cómo se va a brindar la obra de teatro es decir en cuanto a los protocolos de qué forma se va a brindar la obra teatral nosotros, bueno vamos a hacer el estreno recién vamos a aparecer con una obra este sábado pero lo que tengo entendido que hay un cupo limitado que son 80 personas en el teatro no se espera más en el hall como se acostumbraba sino la gente está en la puerta del teatro van entrando de a una o a dos personas que van acomodando en la sala creo que se le toma la temperatura y bueno está el tema del gel y todo lo que corresponde lo que corresponde exactamente Gustavo, bueno ¿qué significa para vos y para los actores? que vos también sos actor sí, sí ahora pasé al rol de director con tres obras bien ¿qué significa este retorno al teatro? no en el ensayo sino exponerse ante el público y presentar la obra luego de tanto tiempo bueno primero como dije antes voy a ser reiterativo es una fiesta realmente que estemos ahí ya que el telón se levante o que se enciendan las luces sobre la escena es la fiesta más hermosa que puede sentir la gente de teatro porque hay lugares que bien sabés Hugo que no está funcionando el teatro en otras localidades siguen por el tema de Zoom creo o por el Instagram están presentando las obras por ahí y que nosotros como me escriben otros colegas de otros lugares me dicen ¿van a estrenar la obra? sí nos vamos a presentar no lo pueden creer o sea nos felicitan nos tiran la mejor onda en realidad entonces nosotros es un festival estar ahí y nos sentimos muy pero profundamente agradecidos de corazón que el público apoye el teatro independiente realmente y sabemos que acá hay un público muy teatrero que nos viene acompañando ya este grupo se creó en el 2018 Tramoya acá y desde el 2018 nos vienen acompañando y a veces estamos en otros espacios alternativos también de la ciudad porque bien sabés que a veces es limitada las funciones y no podés hacer toda una temporada completa en el Sandrini porque hay otros elencos exactamente bueno entonces nosotros vamos a lugares no sé si los puedo citar pero a lo mejor el barquero hemos presentado una obra este cuando un lugar muy lindo en el Automóvil Club en la zona allá de la playa en la zona que era el restaurante porque creo que los artesanos armaron un lugar muy ahí hicimos teatro también eso fue el año pasado sí y bueno y frente al mar era una belleza eso Gustavo mucha suerte entonces para esta nueva actuación por parte de este elenco y bueno una suerte que te hayas quedado para que el público pueda tener las obras de teatro desde ya yo hubo muy agradecido por este espacio y bueno invitamos al público a que puedan venir a disfrutar el espectáculo porque el teatro como alguna vez lo dijo también don Atahualpa del Chopo es el fiscal de nuestra época porque los actores somos fiscales de nuestra sociedad más allá de las cuestiones políticas de los partidos pero revisamos la sociedad de alguna manera y a partir de ahí nos vamos pensando y reflexionando sobre lo que vemos a partir del humor del drama o del género que sea sumamente agradecido de corazón gracias gracias a vos así como Gustavo Olivera director teatral actor también pero que ahora está ejerciendo el rol de director llegamos al final de una nueva edición de El Ciudadano muchas gracias por estar allí del otro lado nos reencontramos el próximo miércoles como siempre a partir de la hora 21 hasta entonces el próximo miércoles y el próximo miércoles